... Le vamos a preguntar a Christian entonces, ¿cómo ha sido este proceso de producción y tu faceta de director creando este corto-metraje? Pues ha sido una sorpresa porque empecé a escribirlo casi jugando y luego se me volvió como una obsesión terminar la historia. Mi hijo que lo protagoniza junto con otro actor, es actor, también vive en Los Ángeles hace algunos años, entonces le dije voy a escribir algo para ti, entonces empecé a escribir algo sobre un joven de más o menos su edad y estar en todo el proceso de creación de una historia, primero en el papel y luego empezar a hacer un diseño de producción, conseguir los actores, conseguir los técnicos, los equipos, las locaciones. Ha sido algo que si bien es cierto siempre ha sido parte de mi vida, pero no es algo que yo haya hecho porque siempre yo he trabajado como actor, yo llegaba y me decían acción y empezaba a decir mis líneas. Esta vez estuve detrás de todo el proceso, escoger la música, escoger la persona que le iba a componer, creo que ha sido muy divertido, ha sido tan divertido que decidí dedicarme todo el año a acompañar este corto-metraje a los distintos festivales del mundo. ¿Qué te gusta más entonces, ser actor o ser director? Me gusta más, creo que me gusta más ser director, me gusta mucho actuar, pero me ha gustado ser director porque daba órdenes y todo el mundo hacía lo que yo les decía. Pero una pena para tus fanáticas que les gusta verte en la tele actuando. Bueno, voy a seguir actuando, pero la faceta de director me ha gustado mucho porque me ha gustado mucho estar en la toma de decisiones, creo que ha habido mucha responsabilidad, que es algo que yo no tenía como actor. Bueno, cuéntame, ¿qué opinas del Festival de Cine de la Orquídea? ¿Qué una organización como es la prefectura de la ciudad esté organizando este festival? Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta organización? Justo de eso hablabas un momento, los festivales de cine usualmente siempre son hechos por instituciones, por universidades, por institutos, por una asociación de aficionados al cine, pero nunca habían venido de una entidad del Estado. Y no que yo supiera, y que se haga un festival en una sexta edición, con este éxito, y que venga ideado, concebido desde la prefectura, de la provincia del Suay, desde una entidad del Estado, y ahora además, porque ayer se han firmado convenios de turismo con la prefectura y de cultura, yo creo que es algo histórico, es algo inusual, y creo que cuando el gobierno apoya este incentivo de cultura, de arte, está bien, porque la cultura finalmente es la que define a un país, la que define la personalidad, lo que nosotros podemos contar fuera. Actor o director, esperamos verte, esperamos que no sea la última vez que tengamos en Cuenca. Yo espero que no, yo espero que venga muchas veces más aquí, yo le he pasado muy bien, han sido muy generosos, yo estoy muy contento con el premio que me han dado, para mí ha sido un honor, porque además se lo dieron a Sonia Braga anoche, y hoy me lo dieron a mí, entonces para mí ha sido un viaje, una experiencia maravillosa. Qué bueno Cristian, entonces nos despedimos, que tengas un buen viaje y nos vemos próximamente. ¿Qué te pareció el cortometraje, qué te pareció la idea, la película? Muy bueno, muy bueno, realmente súper interesante, al inicio parecía una película más de crimen, pero a medida que va avanzando te das cuenta que es algo más filosófico, ¿no? Está bueno, tal vez ayuda la explicación que dio el director igualmente, a comprender, pero es bastante profundo, entonces es muy interesante, muy bueno. Estuvo muy chévere, porque esta noche aparte de haber visto el cortometraje, tuvimos después a Cristian que nos compartió con un foro toda la creación de este cortometraje terminal. Cuéntame, Camilo, ¿te gusta el cine? Me encanta. ¿Qué es lo que más te gusta el cine? Empecemos, a ver, primeramente el vestuario, siempre me ha gustado, no sé por qué, el vestuario, me encanta el vestuario, la música, de ahí actrices, actores, director, escenas, o sea, escenografía, escenarios, y de ahí, o sea, si es películas de ciencia ficción o cualquier cosa, los monstruos. ¿Los monstruos? Los monstruos, sí, sí. Bueno, ¿y tú te ves en un futuro siendo así del mundo del cine? O sea, no realmente, sí he soñado con eso a lo mejor, pero realmente no me he visto en ese lugar, que sí me gustaría, me gustaría bastante, pero no está en mis planes. Bueno, ¿qué tal si le invitas a toda la gente a asistir a todas las películas que tiene el Festival de Cine de la Orquídea para nosotros? Si vengan al Festival de Cine de la Orquídea Cuenca, muy buenas películas, les va a gustar bastante. Muchas gracias. Gracias.